Estamos reunidos para dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del 26 de mayo del 2010, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del senador Manuel Cepeda Vargas, mediante la cual se ordenó que el Estado de Colombia deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Me permito ceder el uso de la palabra en este momento a la maestra de ceremonias, quien presentará los puntos de este acto público de reconocimiento de una gran responsabilidad internacional y que le permite al Congreso de la República, por primera vez, dar un paso adelante en este reconocimiento y perdón público y facilitarlo igualmente al Gobierno Nacional en este magno recinto para que el acto se cumpla de acuerdo a lo ordenado por la Corte Internacional. Muchas gracias. Bienvenidos a la transmisión en directo para Canal Congreso, señal institucional www.senado.gov.co a nuestros canales enlazados Telemedellín, Telepacífico y Canal ET El Tiempo. Nos encontramos en el marco del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de acuerdo con la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de mayo de 2010, mediante la cual se ordenó al Estado colombiano la realización del acto como medida de reparación por el homicidio del que fue víctima el senador Manuel Cepeda Vargas. De conformidad con el párrafo 223, la referida sentencia para que el presente acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional surda efectos plenos como medida de satisfacción y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos declaradas, será referencia a lo ordenado en la citada sentencia respecto de los hechos propios de la ejecución del senador Manuel Cepeda Vargas y de las violaciones de derechos humanos allí determinadas. De manera particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el punto resolutivo decimoprimero de la lujida sentencia señaló que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Damos inicio con las palabras de Simón Gaviria, vicepresidente del Congreso de la República. Doctor Iván Cepeda, representante de la Cámara y amigo la familia Cepeda Vargas y Cepeda Castro Saludos especiales al doctor Juan Carlos Senado, presidente de la Corte Constitucional Doctor Germán Vargas Lleras, ministro de Interior Presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo Al diputado José Carlos Magia Al señor Pedro, José Pedro Montero Secretario General de la Cámara de Diputados de Uruguay Señor Roger Huizenga, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria La doctora Clara López Obregón de Alcaldesa Mayor de Bogotá A los señores vicepresidentes del Senado y de la Cámara Al doctor Juan Carlos Forero, vicefiscal general de la Nación Honorables congresistas, señores invitados, señores periodistas, señoras y señores Hoy nos convoca algo que podría ser muy triste Una memoria que sin duda lo es Pero el acto de hoy no es un acto de tristeza Es un acto de esperanza Lo que tenemos hoy es un acto que nos muestra que la paz se puede lograr en Colombia Que en este país podemos empezar a sanar las heridas del pasado Que las semillas de paz en este país sí pueden florecer Que en Colombia podemos a través del diálogo, del perdón y de la reconciliación Empezar a dirimir las discrepancias, los distanciamientos, el dolor, el rencor que ha marcado este país Yo lo digo en nombre de los representantes de la Cámara y siento que de todo el roblezo No solo del perdón de nuestro Estado y de nuestra corporación por no haber hecho lo suficiente para proteger a tu papá Pero también lo decimos con una petición de poder soñar Que esto es la última vez que lo tenemos que hacer Que esto de verdad es un comienzo y un símbolo de esperanza, paz, reconciliación Y que esto es un buen ejemplo que las cosas en este país se están cambiando Muchas gracias Escuchemos a continuación la intervención de la Orquesta Renacimiento Colombia Gracias 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 Gracias. Veamos entonces el video del saludo. Gracias. Se necesitaron 16 años para que la justicia internacional nos ayudara a que se esclareciera el crimen de nuestro querido camarada Manuel Cepeda Vargas. Ese crimen que lo cometieron dos oficiales del ejército con los grupos paramilitares y también bajo la orden del general Herrera Luna. Dicen que él murió. No nos cabe ninguna duda de su responsabilidad. Cuando en 1993 un grupo de militantes decidimos demandar al Estado colombiano por genocidio político contra la Unión Patriótica, lo hicimos convencidos de que el terrorismo de Estado había actuado. Lo hicimos convencidos de que existían los mecanismos necesarios para garantizar la impunidad interna. Y por consiguiente teníamos que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este crimen de lesa humanidad, que es el genocidio contra la Unión Patriótica, se vaya esclareciendo. Pero en este trayecto algunos de los crímenes se han venido esclareciendo, como es el caso de nuestro camarada Manuel Cepeda. Aquí tenemos que decir que el acompañamiento internacional fue básico, pero también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y también el trabajo de la familia. Esa familia quedó muchas horas trabajando efectivamente para que esto llegara a suceder. Pero en este largo camino no podemos olvidar a nuestros compañeros de la Unión Patriótica, a ese cúmulo de liberales y conservadores que también fueron asesinados en las masacres y que pertenecían a la Unión Patriótica, a esos compañeros que los asesinaron solamente porque estaban en zonas o porque votaron por nuestro partido. No podemos jamás olvidar a los que asesinaron, no podemos tampoco olvidar a los desaparecidos, a los amenazados, a los que están en las cárceles y aún a los sobrevivientes, porque es nuestro deber hacer todo lo posible para que todos estos crímenes y el genocidio político sean castigados como se debe. María, María Estela, Claudia, Ruth, Cecilia, Gloria, María, Álvaro e Iván, quisiera estar allá acompañándolos. Van estas palabras de solidaridad, afecto y aliento, las que hago extensivas a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica, a los familiares de todas las víctimas.